Temática 2 Dios acompaña a la vida Conjetivo Propiciar un espacio de conexión espiritual con los jóvenes de fe y alegría a través de actividades de reflexión y autoconocimiento con el propósito de hacer conscientes la presencia del Creador desde una profundización personal enriquecedora Materiales Hoja de papel reciclado Marcadores Pinturas o colores Si no cuentas con ninguno de estos materiales no olvides usar tu imaginación Momento de espiritualidad Se pide a todos los participantes que busquen un espacio donde se sientan cómodos y tomen conciencia de su respiración ya que nos conecta con el ahora y la vida Mientras tanto, nos podemos hacer estas preguntas ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento actualmente? Para cerrar el espacio, repito esta frase en forma de canto suave Me acojo y me acepto como soy Me pongo en manos del Creador Desarrollo de actividades Leamos en la Biblia Lucas 24, 13 al 35 Mirando mi vida Reflexión En el acompañamiento se debe tener cuidado cuando uno se aleja del otro Se va haciendo más profundas sus heridas Hacen más amarga la frustración y más grande la desesperanza Pero si vemos como está en el Evangelio Estos discípulos son alcanzados por Jesús Tienen una buena compañía Cuando se acoplan a sus tiempos Sus ritmos Reconocen sus errores Les dan confianza y seguridad Curan sus heridas Y abren camino al perdón y la esperanza Pero, ¿por qué son capaces de asumir todo esto? Porque buscan siempre ser guiados desde la experiencia del otro Como Jesús acompaña a estos discípulos Nosotros debemos reconocer a aquellas personas que me animan Me acompañan, me aconsejan y me aman Sobre todo en los momentos difíciles Con una hoja en la mano Ubícate en un lugar cómodo de tu casa Y dibuja un camino Usa los materiales que tienes a tu alrededor Y que poseen un valor sentimental Seguido de ello Dibujamos varias huellas a lo largo del camino Que representa mi vida en este momento En cada uno colocamos Primero, ¿qué me da frustración o tristeza? ¿Por qué? ¿Quién me ha acompañado en esos momentos? Segundo, ¿qué es lo que me ha fortalecido? ¿Por qué? ¿Quién me ha acompañado en esos momentos? Tercero, ¿quién me acompaña ahora? Mientras colocas tu camino Da gracias al Creador Por su compañía Y de las personas que te rodean Conclusión, reflexión final Hoy es un día perfecto Para ponerme en contacto Con quienes están junto a mí Al igual que Jesús A través de las buenas acciones Déjate mirar por Él Y mirarlo a Él Como ejemplo de solidaridad Empatía y amor Reto máximo Mira esta película con tu familia Si es posible Título La familia Belier O a su vez Comparte el Evangelio con ellos Si no es posible Ver la película En un espacio familiar Que los mayores Cuenten anécdotas O historias de sus abuelos Y padres Cuando eran jóvenes Escribe la siguiente frase En una hoja de papel Y déjala visible Para que todos en casa Puedan reflexionar La buena compañía Abre esperanza Y nos acerca a los demás Y nos acerca a los demás